Un saludo con mucha alegría, amor y paz para todos los televidentes de este hermoso municipio San Vicente de Chucurí y quienes más nos están viendo. Queremos darle gracias a Dios por la vida, por la salud, que es el mejor regalo que podemos recibir a diario. Y por esta oportunidad de encontrarnos nuevamente en este programa, Quiero Ser Un Pibal, que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucurí a ser el primer municipio pibal de Colombia, donde todos estemos fortalecidos, todos los habitantes, en principios y valores, donde todos nos saludemos, donde todos nos respetemos, donde todos tengamos una serie de principios y valores bien fortalecidos que nos permitan tener una calidad de vida y una convivencia pacífica y armónica. En el programa anterior hablamos de un tema muy importante y es el tema de los abrazos. Recordemos que decíamos nosotros que los abrazos es aquella demostración de cariño, aprecio, amor o consuelo que expresamos con los brazos de manera sincera, sin necesidad de palabras. Nosotros recomendamos en el programa anterior y queremos reiterar esta recomendación que debemos expresar los abrazos en nuestro hogar, que debemos abrazar a nuestra esposa, abrazar a nuestro esposo, abrazar a nuestra pareja en todo momento de una manera sincera. Recordemos que un abrazo dice más que muchas palabras. Igualmente, vivir esta experiencia de los abrazos con nuestros hijos en el hogar, cuando el hijo se va, cuando el hijo llega, expresémosle ese amor, expresémosle esos sentimientos con un abrazo. Un abrazo fortifica el espíritu, alegra la vida y nos permite a nosotros tener pues una ilusión más fuerte frente a la vida para vivir con un mayor entusiasmo. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el valor del bien común. Haz el bien y no mires a quién. Para eso hemos traído una invitada muy especial y es Mariela Gamboa Pinzón, representante de Díaz y Gamboa, a quien le damos la bienvenida a este programa. Bienvenida, Mariela, a este programa de Quiero Ser Unpival. Gracias, muy amable por la invitación. Bueno, Mariela, vamos a hablar hoy de el bien común. Es hacer el bien sin mirar a quién. Bien, un tema que es muy importante, que nos permite a nosotros vivir de manera armónica y tener una mejor convivencia pacífica, tanto en nuestros hogares como en nuestro municipio. Expliquemosle a nuestros televidentes cómo podemos nosotros entender este valor del bien común. El bien común son aquellas actividades que hacemos para beneficio de todas las personas, para lograr un mejor desarrollo en nuestro entorno, ya sea la familia, el municipio, el país. ¿Usted cree que es importante que nosotros vivamos este valor del bien común? Claro que sí. Si vivimos el bien común, somos capaces de apoyar al otro. No solamente apoyo es económico, es apoyo armónico, es una palabra, es cualquier cosa que nos lleve a ayudar a nuestros semejantes. ¿Qué ejemplos de pronto podemos citar que usted ha vivido o que se puedan vivir frente a este tema de hacer el bien común? Bueno, en este momento, no solo yo, tal vez todo el país estamos centrados con los venezolanos. Estas personas que están llegando a nuestro país y que pues en algunas partes se están convirtiendo en un problema, pero si nos enfocamos especialmente en San Vicente de Chucurí, se les han abierto las puertas, se les ha dado comida, se les ha dado habitación y en fin, se está colaborando en este aspecto. Bueno, ¿cómo cree que se vive este valor del hacer el bien común en las familias a nivel general? Bueno, en las familias iniciamos desde los niños, cuando enseñamos a nuestro hijo a hablar, cuando le enseñamos a comer, cuando lo llevamos a la escuela. Todas estas actividades nos llevan, son, mejor dicho, el bien común inicia en la familia. Bueno, pero ¿cómo cree usted que se vive ese bien común, por ejemplo, de los hijos hacia afuera? No tanto hacia los integrantes de la familia, sino a los integrantes de la sociedad en la parte externa. En la parte externa, enseñándoles a nuestros hijos a ser solidarios, enseñándoles a que compartan. En estos momentos los chicos están muy enfocados en sus celulares, en todos aquellos aspectos mecánicos. Es necesario sacarlos, sacarlos de ahí para que participen más en comunidad. ¿Cómo observa usted el tiempo presente, cómo se vive este valor del bien común, frente a un tiempo anterior? ¿Cree que antes se hacía más el bien que hoy, precisamente por ese ejemplo que se nos coloca de la tecnología? Claro que sí. Antes los chicos salían a jugar a la calle. Los domingos la familia se iba para un río, para un sitio, a recrearse con sus hijos. No había, como no estaba la internet, los chicos tenían que ir a la biblioteca a buscar sus trabajos. Había como muchas más fuentes para que las personas trabajaran en comunidad. Bueno, ¿usted cree que es importante que le enseñemos a nuestros hijos en el hogar a hacer el bien común a las personas que no sean de la familia? Pues primero, como usted lo dice, quienes son de nuestra familia y luego a quienes son de fuera de la familia. Yo soy una plena convencida de que los hijos aprenden del ejemplo. Si en mi casa yo trabajo por los valores, los hijos los trabajan. Que es un poquito más complicado que antes, sí, por lo mismo que estamos diciendo por la tecnología. Pero sí es importante, y más que nosotros, tal vez los colegios los están haciendo de alguna forma con la marcha del ladrillo, por ejemplo. Entonces, todos los chicos deben llevar un ladrillo y ellos van y ayudan a una persona a construir su casa. De esta forma estamos ayudando. ¿Nos puede compartir un poquito frente a ese ejemplo de la marcha del ladrillo que es una experiencia que usted conozca? Claro, Colnupal la hizo hace dos años y no estoy mal. Le hicieron en la casa a una señora en Villa 2000. El año pasado el colegio Camilo Torres sí fue hacia el sector de la Y. A colaborar con la marcha del ladrillo para ayudar a otras personas. Igualmente trabajan mucho con el ancianato. Que los chicos lleven la clase de religión en cambio de ponerse en editar la clase dentro de un aula. Los chicos llevan jabón, llevan diferentes cosas y van hasta el ancianato a llevar estos productos. De esta forma estamos practicando el bien común. Excelente ese ejemplo. Creo que es con Gonzalo Osorio en la Y que Camilo Torres hizo ese ejercicio el año anterior. El año anterior, sí. Y pues es un ejemplo muy bueno para que nuestros hijos, nuestros estudiantes los sigamos poniendo en práctica. ¿Usted cree que se considera una persona, usted como tal, que hace el bien común o cree que debe mejorar? ¿Cómo se ve? Bueno, todos los seres humanos debemos mejorar, pero sí me considero que hago el bien común. Inicio desde mi casa, pues trabajo, tengo la empresa, se llevan recursos económicos para colaborar, para contribuir en el hogar. En el barrio en algunas ocasiones se hacen actividades para mejorar la presentación del barrio, que a propósito hace días no las hacemos. Esto, y pertenezco a algunas instituciones benéficas en las que se hace el bien común. ¿Usted cree que el hacer el bien común nos ayuda a nosotros a mejorar como sociedad? Pues es algo, personalmente es algo más muy satisfactorio hacer el bien común, porque es algo de lo que usted da sin recibir nada a cambio. Y eso realmente, como ser humano para mí, ha sido muy importante. Usted nos habla del ejemplo, Mariela, que los hijos aprenden a través del ejemplo. Bueno, cuéntenos, ¿cómo fue la experiencia de la educación de su hija? ¿Usted la formó para que ella aprendiera a hacer el bien común? Pues con el ejemplo y además con la teoría del tema. Bueno, mi hija tal vez lo practica más dentro de casa. O sea, es muy rico yo llegar a mi casa y ver que ella tiene preparada la comida y no la sirve a nosotros. Y eso es bien común. Bueno, pero en muchas oportunidades escuchamos nosotros que es excelente el ejercicio de hacer ese bien común iniciando en casa. Pero que también muchas veces se necesita que trascienda de nuestra familia, de nuestro hogar a otros hogares. ¿Cómo ve usted a su hija frente a ese tema? Bueno, mi hija, he sabido que le ha colaborado a algunos chicos a salir de este flagelo tan tremendo que tenemos que es de las drogas. Entonces ha contribuido con, pues hablándoles tal vez a personas que no han estado tan allá, metiditas en el paseo. Ella ha podido contribuir con eso. ¿Y cómo le ha ido con ese ejercicio? ¿Ha logrado algún resultado? Ella sí ha logrado resultados. Interesante el tema. Bueno, Mariela, ¿y usted cuál cree que es la clave para aprender a hacer el bien común? ¿Sí? O la clave, sí, para que nosotros aprendamos a hacer ese bien común. Bueno, yo creo que no hay claves. Eso nace. Intrínsecamente todos los seres humanos hacemos el bien común. Lo decimos desde la familia. Lo repito nuevamente, en el momento en que yo estoy enseñando a mi hijo a caminar, yo estoy haciendo el bien común. En el momento en que yo llevo las cosas para mi casa, estoy haciendo el bien común. En el momento en que una persona llegó y necesitó un servicio, yo se lo pude ofrecer, también lo estoy haciendo. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, del ejercicio, perdón, del ejemplo de la marcha del asillo? ¿Cree que ejercicios o actividades de esta naturaleza deberían repetirse con mayor frecuencia? Pues yo creo que, como mínimo, cada colegio lo hiciera una vez al año, ¿sí? En esta oportunidad, sí, pues si la memoria no me falla, un año lo hizo Colón Lupas, otro año lo hizo el Camilo. Pero yo creo, oh, mejor, si estamos pensando en el bien común, qué rico que los dos colegios se unieran y lo hicieran para fortalecer a una o dos familias, qué sé yo. Bueno, ¿usted piensa que se debe fortalecer este valor del bien común en las familias sureñas? Bastante. Yo creo que si el bien común rondara por nuestras familias, la integración, el respeto, la solidaridad sería muchísimo mayor. No tendríamos familias destruidas, no tendríamos a la mamá que dice yo me voy hoy porque solamente estoy pensando en mí, no estoy pensando en mis hijos, no estoy pensando en todo aquello que es el núcleo familiar. ¿Cómo vería usted a San Vicente de Chucurici si estuviéramos fortalecidos o cuando logremos estar fortalecidos en este principio, valor del bien común? Bueno, sería un municipio con muchísimo progreso, porque si yo pienso en el bien común, no arrojo basuras a la calle. Si yo pienso en el bien común, no me voy para un sitio a emborracharme, a quitarle la comida a mis hijos. Bueno, en fin. ¿Cuáles son, cree usted, los beneficios así como más relevantes de hacer el bien común? Ciudades más limpias, hogares completos, colegios de pronto más fortalecidos en todos estos ámbitos de las drogas, mayor ayuda mutua. Bueno, y cuéntenos, metiéndonos un poquito al rancho, su esposo y su hija y usted en familia, ¿practican el bien común externamente? ¿Tiene algún ejemplo que nos pueda de pronto compartir o le gustaría hacerlo a partir de este programa de pronto decir, vamos a pensar un poquito, vamos a fortalecer, vamos a invitar a más personas a fortalecer este valor? Bueno, desde mi casa, lo repito, pues sí, nosotros en el barrio hacemos cosas por la comunidad, nos reuníamos y se limpiaba todo lo que era la parte del santuario, se hacían nuestros sancochos comunitarios que ya hace días no los hacemos, pero sí, dentro del barrio habíamos familias que practicábamos bastante el bien común. María, la usted toca un tema muy importante y es el Santuario María Auxiliadora y pues, en mi opinión, es uno de los sitios más hermosos que tiene San Vicente de Chucurí, un sitio muy especial. Y habría un ejemplo o una recomendación con el Santuario María Auxiliadora y es buscar la forma de protegerlo, porque allí en ese sitio se está utilizando los alrededores para el consumo de sustancias alucinógenas y de pronto para actividades no propias del sitio. Sería como una invitación que de pronto usted con su comunidad, ya que nos comenta que han estado siempre atentos de este sitio, buscáramos la forma de hacer ese bien común que finalmente le va a beneficiar, no solo a la comunidad de Biorginia, sino a todos en San Vicente de Chucurí. Sí, sí, es verdad. Nosotros en una época estuvimos muy, muy, como muy pendientes del Santuario, lo hemos descuidado un poco, pero yo creo que sería bueno reunirnos, comprar de pronto algunas cámaras que las puedan, que puedan vigilar desde la policía, el Santuario. Hace poco unos chicos pasaron para hacerse la duría, estamos pensando en la probabilidad de adquirir este servicio y si se adquiere, pues es una ventaja para el Santuario. Bueno, Mariela, ya casi estamos llegando al final de la entrevista. Dos preguntas finales. Primero, que usted le dé algunas recomendaciones a todos los televidentes para que empecemos a fortalecer ese valor tan importante del bien común. Yo creo que para fortalecer el bien común, lo más importante es el respeto. Y el respeto empieza por mí. Sí, sí, yo me respeto, respeto a mi familia, respeto a mis vecinos, respeto los parques. Sí, para mí lo más fundamental es el respeto. Bueno, y finalmente, hagámosle una invitación a todos los televidentes para que a partir de hoy empecemos a pensar en el otro, empecemos a vivir en nuestros hogares, en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestra comunidad con mayor intensidad, este valor del bien común. Me invito a toda la comunidad a que trabajemos por el otro, a que seamos menos individualistas, que pensemos en comunidad y de esta forma fortalecemos el bien común. Bueno, le damos muchas gracias a Mariela por estos importantes aportes. Vamos a ir a unos mensajes comerciales y ya regresamos con nuestra siguiente sección. El avistamiento de aves es un arte. Y como cualquier arte, necesita de paciencia, de estilo y de encontrar esas cosas maravillosas más allá de los ojos. Necesita colores, formas y texturas. También necesita agua como las acuarelas o del sol para formar una escultura. El arte de avistar aves también se disfruta en blanco y negro por tipología y grado de rareza y en cada uno de sus movimientos surrealismo, cubismo, expresionismo, romanticismo y nuevos que aún nos faltan por descubrir. En Colombia tenemos más de 1.900 especies identificadas de las cuales existen más de 70 endémicas. Colombia es avistamiento de aves. Colombia es realismo mágico. Ellos son ciudadanos ejemplares porque respetan a sus semejantes cuidando el entorno de sus mascotas y lo que ellas hacen. Código Nacional de Policía y Convivencia para vivir en paz. Código Nacional de Policía y Convivencia para vivir en paz. Bueno, para nuestra siguiente sección quiero pedirles un favor muy especial y es que nos concentremos en este hermoso video que nos permite a nosotros ver los resultados tan significativos de hacer el bien común sin mirar a quién. ¡Suscríbete al canal! ¡ ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 No se trata de decir pobrecito No se trata de decir yo ayudé a tal persona Y además que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha Eso solamente lo debemos saber nosotros Hacer el bien allá con nuestra conciencia, con Dios en nuestro corazón No interesa quien sea la persona, muchas veces nosotros creemos que debemos hacerle el bien a nuestros familiares y resulta que no, debemos trascender Por eso no nos debe interesar a quien le hagamos el bien, el que sea así no conozcamos la persona Lo importante es que lo que nosotros estemos dispuestos a dar sin importar, lo demos sin importar quien sea Su esencia o la esencia o la esencia del bien común es sin duda la compasión y la compasión consiste en dar aquello que realmente yo necesito Ponemos un ejemplo fuerte de la compasión es la persona que es capaz de quitarse un órgano para entregárselo a otro para que otro tenga vida Eso es compasión y eso es hacer el bien común, es dar lo que la otra persona necesita realmente Y ejemplos muy importantes como yo tener mi comida pero haber otras personas que necesitan tal vez más que yo entregarle mi comida Es quitarme por ejemplo mis zapatos que los necesito pero para entregárselos a alguien que tal vez los necesita más que yo Y recordemos es no solo pensar en el otro sino actuar por el otro sin importar quien sea En muchas oportunidades las personas nosotros decimos yo he cumplido todo porque a mi familia le he dado todo No le ha faltado nada a mi familia y resulta que eso es algo pues muy básico porque eso lo hace todo el mundo Como decía una frase yo debo buscar hacer lo extraordinario porque lo ordinario lo hace cualquiera Debemos buscar ayudar a otras personas y no necesariamente a nuestras familias Algunas características que tiene el bien común y es que el bien común busca siempre la convivencia pacífica, armónica y el bien de los demás Debe prevalecer sobre el bien particular o personal Es decir debo pensar en el otro y luego pensar en mí porque en muchas oportunidades yo pienso primero yo, primero yo Y resulta que la vida nos premia a nosotros más por lo que demos Cuando nosotros damos bastante pues nosotros recibimos bastante Pero además no debemos hacerlo ese bien jamás con ningún interés Debemos hacerlo de manera desinteresada Brinda una mejor convivencia y calidad de vida a las diferentes comunidades como lo decía la invitada Cuando nosotros estamos pendientes que toda la comunidad tenga comida, esté en buenas condiciones Pues esa comunidad va a vivir en paz, va a vivir de una manera más armónica No se preocupa por los actos que nos hayan hecho, siempre piensa en ayudar Ojo, esta es una reflexión muy importante En muchas oportunidades yo digo yo a esta persona no ayudo porque esa persona me hizo tal cosa Recordemos que nosotros no tenemos atribución para juzgar a nadie Que debemos es vivir agradecidos y ayudar a las personas sin tener rencores, sin tener resentimientos Entonces importante tener presente este valor tan importante Hay un ejemplo que tal vez es el ejemplo más importante y que nos ayuda a nosotros a fortalecer este valor del bien común Y es el ejemplo que Jesús nos enseñó Jesús dio la vida por nosotros, la vida Es decir, si fue, ese es un ejemplo de compasión Jesús no le interesó dar su vida por la salvación de nuestros pecados Por el perdón de nuestros pecados Igual es la invitación que nosotros queremos hacerles para que vivamos Y pongamos en práctica este valor del bien común Hay una frase muy importante que nos ayuda a nosotros a fortalecer este valor del bien común Es la frase que estamos viendo en pantalla Y dice, aunque recibas malas acciones de las personas Regala siempre lo mejor de ti De los demás se encarga Dios Es una frase anónima Y qué frase tan bonita para repetirla Aunque recibas malas acciones de las personas Regala siempre lo mejor de ti De los demás se encarga Dios No tenemos atribución para juzgar a nadie Ya lo decíamos De eso se encarga Dios Nuestra tarea es servir Mire que servir es el mejor regalo que podemos nosotros recibir en nuestra vida Dar en nuestra vida Servir con amor y humildad sin importar lo demás Servir con amor y humildad sin importar lo demás Queremos hacerles una invitación desde ya a todos nuestros televidentes Y es que en San Vicente de Chucurí Y escriban muy bien esas fechas que aparecen en pantalla Marzo 16, 17, 18 y 19 Por primera vez en la historia de San Vicente de Chucurí Se van a vivir unos retiros espirituales del movimiento Lazo de Amor Mariano En el IPRO Entonces para que todos estemos pendientes El vivir estos retiros espirituales ayuda a coger el camino correcto Que es el camino de Dios Y el camino de Dios que nos aporta a nosotros la felicidad en nuestras vidas Y en nuestros hogares Marzo 16, 17, 18 y 19 Vamos a ir repitiendo en nuestros programas Para que todos estén muy atentos Nosotros tenemos el contacto 315-702-7551 Tenemos el correo electrónico Juanfolo.for.gmail.com Para que todas las personas que estén interesadas en hacer este retiro Se vayan inscribiendo, nos vayan preguntando Porque esta es la forma de lograr abrir nuestro corazón Recibir a Jesús y tener una vida con mejor calidad de vida Una vida de verdad feliz Recordemos que debemos tener un corazón alegre y feliz Debemos siempre sonreír Nos vemos dentro de 8 días Que Dios los bendiga